Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este martes y hoy tenemos el placer ahora de tener aquí en el sede a nuestro estimado Leonardo Flores Él es secretario de Asunmi, que es la Asociación de Numismática de Nicaragua, sí es verdad El cual vamos a platicar sobre una exposición que se va a llevar a cabo próximamente en la ciudad colonial de Granada En el cual usted puede conocer acerca de la numismática y esto lleva por nombre billetes, monedas e historia Y que mejor que sea usted partícipe de poder conocer del desarrollo de la moneda de nuestro país Y también más de la historia de esta próxima nación Mi estimado Leonardo, bienvenido, buenos días ¿Qué tal Giovanni? Buenos días, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindan de estar por acá en Canal 12 Y pues sí, bueno, en esta ocasión estamos planificando el evento para el día 26, sábado 26 de agosto en Granada En esta ocasión tendremos una exposición temática de monedas, billetes, fichas, medallas de nuestros miembros Son aproximadamente 20 expositores los que estarán presentes, incluyendo expositores que vienen de Estados Unidos Que tendrán también un stand con productos para poder adquirir suministros numismáticos Y finalmente cerraremos con una ponencia que tratará sobre los aspectos históricos de Granada y su relación con la numismática Básicamente esta será la jornada que tendremos este sábado Y pues estamos invitando cordialmente a toda la población de todo el país a que lleguen y que nos visiten Oíme Leonardo, a todos aquellos que no sepan que es numismática Por favor, dale ahí, explícale Y también que lo interesante decía de que van a estar, por ejemplo, más de 20 miembros de ustedes Que van a estar presentando su colección Entonces para que nos hable un poquito de la parte de las curiosidades de estas colecciones que ustedes van a presentar Porque llama bastante la atención de todo esto, por favor Ok, bueno, básicamente en un término simple, numismática es el estudio de la moneda En este caso, nosotros como estudiosos o aficionados al coleccionismo de monedas Papel moneda, en este caso billetes, fichas, medallas A lo largo del tiempo muchas personas se han ido interesando Y se han seguido sumando a esta fascinante, digamos, este hobby Porque podríamos decir que es un hobby Pero que al final la numismática forma parte como una ciencia auxiliar de la historia y la arqueología Entonces en este caso, nuestros miembros presentarán colecciones diversas Entonces ahí podrás encontrar temáticas específicas Billetes específicos con alguna determinante temática como próceres de nuestra independencia Hay otros que se especializan únicamente en monedas, monedas, digamos, de plata o duros de plata Monedas que circularon al siglo XIX, a inicios del siglo XX Y cada quien, digamos, tendrá la oportunidad de interactuar con el visitante Y poder hablar sobre la historia y la riqueza que hay en cada una de las piezas y colecciones que poseen Qué bonito esto porque hablamos, vos mencionaste ahorita también una de las curiosidades Algunas de las monedas que desde el inicio XX Cómo ha sido el transcurso de la moneda en nuestro país Y esto también puede, aquí hay amigos televidentes de que en su hogar han guardado billetes que su abuelo tenía Y no saben ni el valor ni la importancia o específicamente datos históricos de ellos Los cuales pueden perfectamente recopilar y hacer una reseña Y posiblemente pueden tener una información tan valiosa Que como coleccionista le puede interesar a alguien o ellos mismos empezar su colección Dentro de los que están aquí en nuestro país Y asociados a lo que es la parte de la asociación de ustedes, de Nicaragua ¿Cuál es la colección o cuál es el billete o la moneda más antigua que tengan? Bueno, digamos ¿Cuál es la coleccionista que ustedes tienen? Bueno, digamos, en el aspecto, si lo hablamos a nivel de moneda o numismática nacional En este caso, la moneda más antigua atribuida a Nicaragua Es una proclama de Fernando VII del año 1808 Que esa fue una moneda que se acuñó cuando Fernando VII llegó al trono en 1808 Entonces en León de Nicaragua, en ese entonces, siendo capitanía de la provincia de Nicaragua Se entregó esta medalla que es conocida como una proclama Y posteriormente esa proclama también tuvo un significado comercial Digamos, tuvo un valor que tenía el módulo, el valor facial de un real Entonces esa de momento es conocida como la moneda más antigua atribuida a Nicaragua Hablando específicamente de numismática nicaragüense Sin embargo, como estamos hablando de coleccionistas con múltiples temáticas Tenemos coleccionistas que tienen monedas que datan de la época romana Monedas griegas, antes de Cristo Y todo eso puede verse, digamos, en este tipo de exposiciones Porque realmente esto es muy amplio El coleccionismo numismático es bastante amplio Podemos ver condecoraciones militares Podemos ver medallas religiosas Que también entran dentro de la categoría de subramas o subdivisiones de la numismática Ahí miramos imágenes acerca de diferentes exposiciones que ustedes han llevado a cabo Esta es la tercera vez que se lleva en Granada Para que recordemos a nuestros amigos televidentes Cuando va a ser específicamente el lugar donde se lleva a cabo la exposición Y es de qué hora a qué hora van a estar ustedes Y si esto tiene un valor, pues, para que la persona también sepa si hay un costo para poder ingresar Ok, nosotros estaremos el sábado 26 de agosto A partir de las 10 de la mañana hasta las 4 pm De 3 a 4 tendremos lo que es la ponencia, como te comentaba al inicio Estará, la exposición estará en el Palacio Municipal de Granada Que es el Palacio de Cultura actualmente Que está contigo al Parque Central Y la entrada es completamente gratuita Pueden llegar, es un evento familiar Pueden llegar niños Sobre todo nos interesa mucho que los niños, que son el futuro, ¿verdad? Dejarles ese legado, esa curiosidad por interesarse por el coleccionismo de estas piezas Porque a través de ellas se les abre un mundo para conocer temas de geografía, de historia, de fauna Y pues realmente es algo que enriquece mucho el conocimiento, pues, en general Oye, y si alguien tiene y quiere ser parte también de la asociación Ahí mismo va a recibir información, ¿cómo puede hacer? Porque de manera, como hobby, ha venido coleccionando Y sin saber, no teniendo la información, sino que ha ido guardando Pues quiere presentar también Ustedes ahí le pueden dar una asociación y una guía Completamente De hecho, este tipo de eventos Han sido la oportunidad para muchas personas que no conocían Sobre esta, de que existían más personas con esta afición O que se dedicaban a esto Y a través de este tipo de eventos es que se han ido sumando Muchas personas llegan y nos dicen Mire, tengo esta pieza ¿Cuánto podría costar? ¿De qué año es? Deme más información Y se puede tener esa interacción con el público Y brindarles también esa asesoría gratuita Esa asesoría, digamos Que se hace de una manera En pro de dar ese apoyo Para poder ir fomentando lo que es el coleccionismo Porque esto, además de la parte cultural También te forma como En valores como la disciplina La perseverancia Tener un poco también el tema De ser más organizado en tus cosas Entonces esto es algo que realmente Los invito para que nos visiten Y puedan compartir con los miembros Hay miembros de diferentes agrupaciones Conglomerados en esta exposición Y pues los esperamos Esta es la tercera edición que hacemos en Granada En 2021 estuvimos en el Palacio Municipal También el año pasado En 2022 estuvimos en el Convento San Francisco Ahí también contamos con el apoyo Exacto Estas eran las imágenes en el Palacio Municipal Y siempre contamos con el apoyo de instituciones Instituto de Cultura Y pues la verdad Que la idea es Estar constantes en movimiento Hasta que esto tenga eco En las diferentes instituciones O en el público en general Aquí vemos historia Vemos economía Vemos cultura Vemos procesos De como la humanidad Como ya escuchábamos de parte de Leonardo Que no solo es moneda nacional Que pueden encontrar Encontra también monedas De diferentes aspectos históricos Y trascendentales En un proceso de la humanidad Y civilización Con los otros coleccionistas que hay Y que mejor de que ustedes puedan acercarse Este próximo sábado Allá en Granada Enfrente del Parque Central En el Palacio Municipal Y conocer a estos coleccionistas nacionales Conocer a invitados especiales Que vienen de fuera Que traen sus colecciones también Y que ustedes se puedan enamorar de ellos Algo que también quiere decir Que a todo aquel que es coleccionista También te vuelve detallista Porque te fijas en todo Para cada gente que agarras Andas viendo que diferencia tiene Porque cada uno tiene una diferencia Tiene un número específico Tiene un número que hace diferente Al otro billete Y aunque puedan ser de la misma denominación Y es muy importante Todo esto lo puede conocer este próximo sábado Porque escucharon con esta ponencia también Que van a hablar de la historia ¿Eso va a ser? ¿La ponencia va a ser a las? De 3 a 4 de la tarde Entonces tiene todas estas opciones Y además se comió el vidurón Pues ahí enfrente del parque Disfruta del recorrido histórico En la ciudad colonial de Granada Y también pues se va a la exposición Mi estimado Leonardo Muchas gracias Gracias a ustedes Y buen día Igualmente Te agradecemos por habernos acompañado En redes sociales Para conocer más de lo que ustedes Bueno Nos pueden encontrar en Facebook En Instagram En Twitter Y en el canal de Youtube Como Asonunic Y pueden escribirnos A nuestro correo Asonunic Arroba gmail.com Para cualquier consulta o duda Y con gusto les vamos a responder Tomamos una pausa comercial Y venimos con más invitados Esta mañana de martes Chao Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni